Buen día alumnos y bienvenidos a este su taller de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El día de hoy ejecutaremos la práctica relacionada con tablas en el procesador. El objetivo de esta práctica es que ustedes tengan un acercamiento formal a las herramientas de procesamiento y a las funcionalidades de las tablas en un documento de texto. Para este curso necesitaremos igual que siempre uno de los archivos que se encuentra cargado en la sección descargas de este curso. El archivo se llama práctica-tablas.odt Dando doble clic lo vamos a abrir y nos podemos fijar que en este archivo se encuentran dos ejemplos. El primero corresponde a una tabla ya creada que contiene un horario y una disección de los días de la semana con las actividades para cada día y cada hora. Y en el ejemplo dos tenemos lo que se asemeja a una factura. Bien. Iniciemos. Las tablas son objetos gráficos que se insertan en la herramienta de procesamiento de texto tal y como lo hemos hecho con otros objetos en prácticas anteriores. Para insertar una tabla lo único que ustedes deben hacer es utilizar ya sea el menú tabla que se encuentra en la parte superior del menú desplegable o a su vez utilizar el icono de la barra de accesos directos que se encuentra en la parte superior. Basta con seleccionar el menú desplegable para que se descargue o para que se baje la cuadrícula de una tabla en donde nosotros podremos seleccionar tanto el número de filas como el número de columnas que deseamos insertar. Además, existen otro tipo de posibilidades o de opciones que nos permiten el trabajo para la modificación de las tablas. Las mismas se encuentran desplegadas ya sea en menús laterales o menús contextuales. Cuando yo me sitúo dentro de un objeto tipo tabla como en el primer ejercicio que tenemos cargado me voy a dar cuenta que el menú de la parte de abajo se ha modificado, el menú inferior mostrándome alguna de las opciones típicas de modificación de las tablas. Si es que quiero visualizar más opciones de las tablas en el menú inferior bien puedo desactivar el menú de gráficos, recuerden lo hicimos en la tabla pasada y puedo visualizar todas las opciones de las tablas. Por el momento, en este ejercicio nos concentraremos en la parte visual de la tabla antes que en las funcionalidades que ésta nos entrega y que se asemejan a una hoja de cálculo. Bien, vamos a empezar por el texto. El texto insertado dentro de una tabla es un texto regular cuyo objeto modificatorio puede ser cualquiera de las propiedades de un objeto del procesador de textos. Por ejemplo, si es que yo quisiera modificar el tipo de letra de la tabla lo puedo hacer directamente desde el menú de edición que se encuentra en la parte superior. Voy a cambiar el tipo de letra del que venía originalmente al tipo Georgia. Fíjese en que el tipo de letra se ha alterado. Al igual que el tipo de letra puedo modificar el tamaño de la letra. El tamaño de la letra también puede ser modificado directamente desde las opciones de edición y estilo que se encuentran, ya saben, en la parte superior o en el menú lateral. Otra de las opciones muy comunes en las tablas es la modificación del tamaño de las filas o columnas. Para modificar los tamaños de filas o columnas en una tabla basta con situarse en el borde de la tabla y con el botón izquierdo del mouse presionado podemos arrastrarla. Fíjense que por defecto las tablas lo que hacen es acomodar el texto al ancho de la columna o a la altura de la fila. Existe también la posibilidad de modificar estas características utilizando directamente los menús contextuales. Para ello yo puedo situarme en una celda o en una fila sobre la cual quiero modificar y dando clic derecho voy a obtener el menú contextual. En el menú contextual tengo algunas opciones como por ejemplo el tamaño. Fíjense que me permite hacer anchura de columnas y altura de filas y anchura óptima de columnas y altura óptima de filas. Voy a seleccionar esta columna y a convocar a mi menú contextual para luego seleccionar la opción anchura óptima de columnas. Fíjense que esto me permite visualizar las columnas bajo un mismo formato. Si no estoy contento con el ancho que le dio a la columna bien puedo modificarlo utilizando el mouse. Puedo hacer también selecciones múltiples y aplicar sobre ellas los tamaños como por ejemplo el ancho óptimo de las columnas. Esto me permite recortar el tamaño a un tamaño ideal por cada columna. Además puedo seleccionando todas las columnas al igual que lo hicimos en la parte anterior del ejercicio seleccionar la opción de distribución uniforme. Es decir que cada columna tenga una anchura similar. Lo mismo sucede con las filas. Puedo seleccionarlas y dando clic derecho convocar al menú contextual para seleccionar una altura óptima de fila. Bien, eso es lo que tiene que ver con las opciones del tamaño de las celdas. Lo que viene a continuación es la modificación de la parte visual de la tabla. Una de las opciones más comunes que se utilizan cuando se está trabajando con tablas es la modificación del relleno de las celdas. El relleno, a con relleno me refiero al color de fondo de las celdas sobre las cuales estoy seleccionando. Para modificar el relleno de estas celdas ya sea puedo utilizar el menú contextual utilizando la opción propiedades de tabla y modificando la sección fondo o a su vez utilizando las opciones que se encuentran en el menú inferior de la tabla como por ejemplo esta de aquí que modifica el color de fondo. Además puedo utilizando los menús contextuales perdón, los menús laterales en la parte derecha modificar el contenido de la tabla como por ejemplo el color de la letra. Nótese además que al igual que hemos venido trabajando en todo el curso las tablas también tienen un estilo propio. Ese estilo es conocido como contenido de tabla. El contenido de la tabla está predefinido por la herramienta como contenido de lista contenido de marco o encabezado de la tabla. Voy a aplicar el estilo de encabezado de tabla a esta sección superior para que vean ustedes cómo se modifica el estilo. Voy a dar clic en el botón deshacer los cambios para continuar con el estilo sobre el cual yo estaba trabajando antes. Además de estas propiedades existen otras las cuales nosotros podemos ir utilizando a medida que nuestra necesidad crece sobre la creación de una tabla. Por ejemplo el color de los bordes. Recuerden que existe una diferencia muy grande entre color de relleno y color de borde. Cuando hablo de color de borde me estoy refiriendo al color de las líneas que separan la tabla. En este momento voy a modificar el color de las líneas de la tabla utilizando este ícono que tengo en la parte inferior que se conoce como color de borde. Voy a hacer que el color de los bordes sea rojo de tal forma que se note en la tabla cuando hago zoom por ejemplo que esta porción de datos o esta porción pequeña de datos que tengo aquí va a tener un filo de color rojo. Además podría ser otra cosa adicional como por ejemplo desaparecer los bordes. ¿Cómo hago esto? Seleccionando la opción estilo de borde o bordes que se encuentra en el menú inferior. Al seleccionar esta opción me he percatado que desaparecieron los bordes pero al igual que eso se hizo desapareció el borde de la celda de la columna que tiene la anotación de viernes. Eso hará o eso permitirá que cuando yo previsualice la impresión me dé cuenta que al filo de la última columna de la columna del día viernes no tengo un borde. Mucho cuidado con ese tipo de cosas. Cuando estén modificando los detalles de los bordes tomen en cuenta que ellos se ven aplicados hacia toda la selección que ustedes tienen en ese momento. Para rehacer el borde podría yo seleccionar únicamente la columna viernes y sobre esta columna editar el tipo de borde como el borde cuadriculado que es el que tenía originalmente. Cuando ustedes se den cuenta en la previsualización de impresión se van a dar cuenta que tienen un borde definido hasta llegar al día viernes y un no borde en los días sábado y domingo. Además existen otras opciones bastante conocidas para la manipulación de las tablas como por ejemplo el unir celdas. Recuerden que para unir celdas o cuando se realizan las propiedades de unir celdas nosotros estamos tomando un conjunto de celdas en una tabla y convirtiéndolas en una celda un poco más grande. Para ejemplificar lo que les acabo de contar en este momento voy a seleccionar todas las celdas que corresponden al día sábado y voy a presionar el botón unir celdas. Tomen además en cuenta que si es que ustedes no tienen una selección de celda múltiple el botón de unir celdas nunca va a estar activado. además de estas opciones existen otras bastante útiles como por ejemplo la disposición de la información en la celda sobre la cual estoy trabajando. A disposición me refiero con la posición del texto con referencia a la esquina superior izquierda de la celda. Tengo tres tipos de disposiciones la disposición hacia arriba la disposición centrada o la disposición hacia abajo. Cualquiera de ellas puedo utilizarlas para disponer de mi información tomando como referencia una celda. Además puedo hacer cosas como combinar la disposición de mi celda de mi información con una alineación por ejemplo pegarle hacia el borde izquierdo. Por objeto de esta práctica voy a mantener los datos del día sábado centrados tanto en la posición horizontal como en la vertical. Existen otras opciones de modificación de las celdas como son las de agregar o quitar columnas y agregar o quitar filas. En este momento voy a ejemplificarlo utilizando la columna que tiene como etiqueta el día domingo. Es decir voy a modificar mi horario para solo tenerlo de lunes a sábado. Si es que yo quiero eliminar toda la etiqueta del domingo lo que debo hacer es utilizar este símbolo rojo del menú inferior o a su vez utilizar el menú contextual dando clic derecho sobre la columna que quiero eliminar y seleccionando la opción eliminar y del submenú la opción columnas. Fíjense que la opción columnas ha desaparecido o la columna del día domingo ha desaparecido y nuestro horario queda solamente recortado hasta el día sábado. Voy a utilizar nuevamente lo que aprendimos en la primera parte de la práctica y voy a redimensionar el tamaño de mis columnas para que se vea la información de una forma más implícita. Además de tener opciones de eliminación de filas o columnas tengo también la posibilidad de insertar nuevas filas o columnas en una tabla para ello puedo utilizar estos íconos los que se encuentran pintados en verde en la parte inferior o a su vez puedo utilizar el menú contextual con la opción clic derecho y luego insertar. Para ejemplificar voy a insertar una nueva fila utilizando el ícono y una nueva columna utilizando el menú contextual. Fíjense que he podido insertar una nueva fila o columna utilizando estas propiedades. Voy a volver la tabla a su tamaño original para continuar con la práctica. Además de esto existen otras muy útiles funcionalidades como son las funcionalidades de generación de fórmulas. En el siguiente ejemplo vamos a hacer uso de ellas para hacer cálculos utilizando las tablas que nos vienen por defecto en el procesador de textos. de textos. Gracias.